A este ver, es el sol que está haciendo, alumbrando por la vida. Por el luz que está haciendo, y me gusta a este ver, es el sol que está haciendo, alumbrando por la vida. Alumbrando por la vida, alumbrando por la vida. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos a Dios por este privilegio que nos ha tocado en este tiempo de lo que nosotros conocemos como Semana Santa. De tener acá con nosotros, en estos días, al doctor William Soto Santiago. Nos sentimos muy felices, muy contentos. Y hemos orado por él para que Dios lo bendiga y lo use grandemente para bendición de todo su pueblo. Así que con nosotros, inmediatamente, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados y amables amigos y hermanos presentes y en otras naciones. Que las bendiciones de Cristo y del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Que los abra las Escrituras y el corazón y la mente para entender y creer la Palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo a lo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Feliz cumpleaños para Martín Franco y para todos los que cumplen año hoy. Reciba mi cordial saludo, senador Mauricio Arramillo, que está presente hoy con nosotros y que también será candidato a gobernador del Departamento de Tolima. Le deseo que tenga éxito en sus gestiones políticas. Para esta ocasión leemos un pasaje bíblico muy conocido, ya que hoy se conmemora la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesucristo a Jerusalén como Rey. Leemos en San Mateo capítulo 21, versos 1 al 11, y dice así la Escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bespajé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «¡Veis, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego llareis una asna atada y un pollido con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Desita la hija de Sion, he aquí tu Rey bien a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás, clamaban diciendo, «¡Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor!» «¡Osana en las alturas!» Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, «¿Quién es éste?» Y la gente decía, «¡Este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea!» Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Jesús entrando a Jerusalén, como estaba escrito. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura dice que todo esto aconteció para que se cumpliese la Escritura, lo que estaba escrito por los profetas de Dios. Allí estaba cumpliéndose lo que había sido prometido que acontecería para aquel tiempo en Jerusalén, y también estaba prometido, profetizado, que lo rechazarían. Rechazarían al que estaban esperando. Pero Jesucristo sabía que eso iba a suceder porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y la única forma en que podía salvar era muriendo, para lo cual tenía que ser rechazado, porque si lo reconocían nunca iban a condenarlo a muerte. Él vino para morir, para lo cual tenía que tomar nuestros pecados y así hacerse mortal, porque Él no podía morir, porque no tenía pecados, porque para morir tenía que tener pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús vino sin pecado como había venido Adán allá miles de años atrás. Pero cuando pecó, entonces dice la Escritura que entró la muerte a la raza humana por Adán. Adán podía continuar viviendo por toda la eternidad si no pecaba. Así le dijo Dios cuando le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, ese día moriría. Entraría la muerte a Adán y a su descendencia. O sea que la única forma y causa por la cual Adán se haría mortal sería si pecaba. Y la única forma en que Cristo se haría mortal sería teniendo pecado, pero él no tenía pecado, por lo cual todo el pecado de la raza humana fue colocado sobre él. Se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados y siendo nuestro representantes para morir en nuestro lugar. Y así libertarnos del pecado y de la muerte. Obviamente, el único que podía salvar la humanidad era una persona que no tuviera pecado, porque otro pecador no lo podía ser, para lo cual tenía que venir un hombre sin pecado, el cual ya sabemos que es Jesucristo. Y tomar nuestros pecados y hacerse mortal y morir en el lugar nuestro para que nosotros podamos vivir eternamente en el Reino de Dios. Todo el programa divino pasa por un proceso divino, el cual Dios diseñó para redimir al ser humano. El mismo Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. San Juan capítulo 12, verso 24. O sea, que si Cristo no moría, no estaríamos nosotros aquí, porque todos los seres humanos tenían que morir por sus pecados el día que Jesucristo murió. Y Jesucristo estaría viviendo en el cuerpo que tenía, pero solo en este planeta Tierra. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera el planeta Tierra completo y estuviera solo? ¿De qué le serviría? De nada. Porque el ser humano fue creado para tener confraternidad con las demás personas, para compartir su vida aquí en la Tierra. Y ahora, a nadie le gusta la soledad por mucho rato. Por tanto, podemos ver que a Cristo tampoco. ¿De qué le valdría a Cristo continuar viviendo en el cuerpo que tenía y no poder hablar con alguna persona? De nada serviría para Él haber venido a la Tierra. Pero Él dice que Él vino para poder su vida por nosotros. O sea, Él vino con una misión ya determinada de Dios. Y el único que entendía el propósito de su venida era el mismo. Los mismos apóstoles del Señor Jesús entendían menos de lo que ustedes entienden en la actualidad, porque ya ustedes conocen la historia. Ellos no conocían la historia todavía de aquel propósito divino por el cual Jesucristo vino a la Tierra. aunque Él le habló de ese propósito divino, pero ellos no comprendían. Por ejemplo, tenemos la Escritura que nos dice en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Recuerden que esas ovejas son los hijos, hijos de Dios, que luego vendrían a formar parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ya está aquí diciéndoles que Él va a poner en su vida por las ovejas. va a poner en su vida en sacrificio de equipiación por las ovejas, aun cuando Juan el Bautista, en una ocasión allá en San Juan, capítulo 1, versos 27 en adelante, cuando Juan bautizaba, predicaba y bautizaba en el Jordán, vean lo que dice acerca de Jesús. Capítulo 1 de San Juan, versos 35 en adelante, dice, El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. O sea que lo identificó como el Cordero de Dios. Y siendo el Cordero de Dios, vino para hacer el sacrificio del Cordero Pascual, que se conmemoraba de acuerdo a como fue efectuado allá en Egipto, en favor de los primogénitos del pueblo hebreo. En el verso 29 de este mismo capítulo 1, dice, El siguiente día, vio Juan Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Juan el Bautista sí sabía que Cristo iba a efectuar el sacrificio de equivocación por el pecado del ser humano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, toda persona es responsable no del pecado de Adán y Eva, ni del pecado de otras personas, es responsable por sí misma y por consiguiente por sus pecados. Pero Cristo quita el pecado de todo aquel que lo recibe como su Salvador y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en él el nuevo nacimiento. Nace en el Reino de Dios y el Reino de Dios no es terrenal, es celestial. Por lo tanto, ha nacido del cielo y ahora es ciudadano celestial, su ciudadanía está en los cielos, su ciudadanía como una nueva criatura, aunque conserva la ciudadanía eternal, pero es ciudadano celestial, con todos los derechos que le corresponden como ciudadano del Reino de Dios. Jesús es herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Salvador. Por eso, la promesa para todos los creyentes en Cristo es que serán reyes, sacerdotes y jueces en el Reino de Dios. En ese reino milenial, ya Cristo ha establecido cuáles serán las posiciones que ocuparán las personas en su reino. Por ejemplo, tenemos a los apóstoles a los cuales Cristo dijo, «Vosotros os sentaréis en doce tronos y juzgaréis a las doce tribus de Israel». Ya ellos saben qué posición van a tener en el Reino del Mesías cuando se ha establecido en la tierra. Por lo tanto, los creyentes en Cristo, siendo personas del Reino Celestial, por medio del nuevo nacimiento que produce Cristo, las personas tienen verencia grande en el Reino de Dios. Y por lo tanto, en el Reino del Mesías, cuando se ha establecido en la tierra, estarán en la posición más alta que una persona podrá estar en el Reino del Mesías, pertenecerán a la realeza. Y en un Reino, esa es la clase más alta que hay, el Rey, la Reina y sus hijos. Después vienen las otras esferas del Reino, en donde otras personas importantes también ocupan esas posiciones, pero la realeza solamente corresponde al Rey, la Reina y sus hijos. y por consiguiente, los nietos también, a medida que van apareciendo. Ahora, esa es la posición de Cristo, su Iglesia y todos los que forman la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el que Cristo entrara a Jerusalén en un burrito o pollino, en el cual nadie se había montado, esto también muestra que Jesucristo no era una persona gruesa y grande, porque un pollino donde nadie se ha montado todavía, si una persona pesa cien o ciento cincuenta kilos, doscientas o trescientas libros, no podría entrar a Jerusalén en el burrito, en el mismo lugar donde se montaba la persona, ahí se quedaba. Pero conforme a lo que han dicho conocedores de este tema, y sobre todo de Reverend William Brown, cuando Jesucristo pesaba unas ciento treinta y cinco libros, o sea, menos de sesenta y cinco kilos, y medía aún unas sesenta y tres, que es más o menos uno punto sesenta y tres, que eso sería un poquito más alto que yo, pero más delgado que yo. o sea, que el burrito, el pollino iba cómodo con su jinete. Es que el que una persona sea grande no significa que sea alto o bajito, porque la grandeza está dentro de la persona. Y Cristo era ese tipo de persona, una persona sencilla, que estuvo en la carpintería, obrero de la construcción, trabajando en la carpintería con José, era su oficio, y luego cuando le tocó comenzar a su ministerio a los veintinueve años y medio, porque la Escritura dice que era de alrededor o cerca de como de treinta años cuando comenzó, cuando fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó luego su ministerio, ayer, Cristo, ven ustedes, no aparentaba ser el que ellos esperaban, porque ellos habían tenido reyes como Saúl, un hombre, digamos, de dos metros de alto, o quizás más, pero vean, era alto, valiente, pero cuando apareció Goliat, ahí se le quitó la valentía. Y vino un jovencito llamado David, y enfrentó a Goliat, ese era el grande David, no le tuvo miedo a Goliat y lo venció. Después se puso celoso Saúl, porque entonces todas las jóvenes comenzaron a cantar, Saúl venció los miles y David los diez miles. Y entonces Saúl dice, lo único que falta es que le den el trono. Ya se puso celoso, pero nunca debe haber celo cuando una persona lucha y obtiene la victoria en favor de su pueblo. David es tipo y figura del Mesías, de Cristo. En David se reflejó Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en David. La fuerza de David venía de Dios, como la de Sansón. Tampoco dice la Escritura que era un hombre alto, sino un hombre que había sido prometido a Manoah y su esposa, el cual fue uno de los jueces de Israel. Pero cuando el Espíritu de Dios se vería sobre él, era el hombre más fuerte del planeta Tierra. Ahora, en una ocasión mató unos mil soldados con una quejada de asno, pero era el Espíritu de Dios en él, llevando a cabo esa labor. Ahora, en todos los profetas y jueces y en Moisés y en José, el hijo de Jacob, Cristo se reflejó. Por eso, encontramos en la historia bíblica los tipos y figuras del Mesías, hasta que llegó el Mesías, y era el hombre más sencillo de todos, a tal grado que él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Era persona sencilla que compartía con las demás personas, con los pescadores, con los pobres, con los agricultores, con las personas pobres, con todos. También compartía con los ricos, o sea, que él era amigo para todos los seres humanos, porque él vino para ser el que buscaría y salvaría las ovejas que el Padre le dio, para que las buscara y las salvara. Vean, él era el líder, donde estaba el Espíritu de Dios, para llevar a cabo la obra de redención, la obra que salvaría al ser humano. Bueno, algunas personas no han comprendido todavía que estamos viviendo, porque un hombre murió dos mil años atrás en la Cruz del Calvario, tomando y llevando nuestros pecados, y por consiguiente murió en lugar nuestro. Ahora, vean el porqué fue rechazado Cristo miles de años, alrededor de dos mil años atrás allá en Jerusalén, siendo el rey, el hijo de David, descendiente del rey David, heredero del trono de David, del cual el ángel Gabriel dijo que Dios le daría el trono de David, de David, San Lucas capítulo 1, versos 26 al 36. Vamos a ver lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María en San Lucas capítulo 1, versos versos 30 en adelante dice, entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora conseguirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin esa es la promesa dada a la Virgen María acerca del hijo que ella iba a tener sería Emanuel lo cual significa Dios con nosotros porque Dios estaba en él en toda su plenitud por eso él dijo yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna eso está en San Juan capítulo 5 San Juan capítulo 5 y no queréis venir a mí para que tengáis vida y el que no quiere venir a Cristo recibiéndolo como Salvador pues no quiere venir a mí para que tengáis vida tener vida eterna tan sencillo como eso y por consiguiente no puede esperar que después Cristo le dé vida eterna sino recibe a Cristo como su Salvador alguna persona puede decir yo lo sabía que eso era así pues es bueno que lo sepa para que sepa lo que tiene que hacer para tener la vida eterna primero de Juan capítulo 5 verso 10 al 13 dice Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida o sea tiene la vida eterna el que no tiene al Hijo el Hijo de Dios el Hijo de Cristo no tiene la vida no tiene esa vida eterna por lo tanto no puede hacer planes imaginarios de que va a vivir eternamente pues el que no cree en Cristo sabe que no va a vivir eternamente piensa que esta vida que vivimos en la Tierra es la única vida y que después que muere ya se acaba todo no cuando la persona muere sigue viviendo y es raro decir que cuando la persona muere sigue viviendo es porque lo que muere es su cuerpo físico que es su habitación o casa terrenal pero la persona es alma, espíritu y cuerpo por lo tanto lo que murió fue su cuerpo físico y sigue viviendo en otra dimensión en el cuerpo espiritual que es parecido a nuestro cuerpo físico pero de otra dimensión y la persona va a la dimensión que le corresponde si es un creyente en Cristo va al paraíso que es la segunda dimensión la dimensión de los ángeles y sigue viviendo allá en el cuerpo espiritual que es joven o sea que estará como cuando estaba en los años de su juventud de 18 a 21 años de edad y desde allá mira hacia acá y ve a los creyentes en Cristo en sus actividades cantando a Dios adorando a Dios adorando a Dios y escuchando la palabra de Dios es importante entender estas cosas para que sepamos por qué toda persona necesita recibir a Cristo como Salvador si es que quiere vivir eternamente recuerden que la decisión más grande que una persona hace es recibir a Cristo como Salvador porque es la única decisión en su vida que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno y lo tiene que hacer mientras vive esta vida terrenal después ya no hay oportunidad si no lo recibió como Salvador le pasa como al hombre rico de la parábola que Cristo dio que después despertó dice Cristo allá en el infierno y pedía el dedo mojado en agua de Lázaro y ni eso le fue concedido quería que Lázaro que estaba en el paraíso en el centro de Abraham fuera con su dedo mojado en agua y le dijeron Abraham le dijo que no los que estaban en el paraíso donde estaba Abraham no podían pasar de allí a donde el hombre rico estaba ni los que estaban donde estaba el hombre rico podían pasar al paraíso un precipicio muy grande los separaba luego él quiso que Abraham enviara a Lázaro a la tierra para que les hablara a sus hermanos que él tenía para que sus hermanos no fueran a ese lugar sino que arreglaron sus vidas con Dios para que no fueran el lugar donde el hombre rico fue al infierno sino que fueran al cielo de Abraham al paraíso pero también le fue dicho que no le fue dicho por Abraham si algunos de los muertos se levantan tampoco creerán miren la evidencia está en que Cristo murió y resucitó y más de la mitad de la humanidad no cree en Cristo y Cristo está sentado en el trono celestial de Dios como Rey por eso él dijo todo poder hemos dado en el cielo y la tierra San Mateo capítulo 28 verso 16 al 20 por lo tanto la escritura la tenemos que nos habla de todas estas cosas Abraham les dijo a Moisés y a los profetas tienen que creen en ellos o sea creer en lo que Dios ha hablado por medio de sus instrumentos lo cual está escrito en su palabra el mismo Cristo en una ocasión dijo que las escrituras daban testimonio de él escudriñan las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí dice Cristo y las escrituras estaban dando testimonio de Cristo de que el Mesías el Rey Israel entraría a Jerusalén en un burrito hijo de animal de carga o sea que estaba siendo vivificada siendo hecha realidad siendo cumplida la palabra profética dada por Dios a través de los profetas de los profetas como Zacarías capítulo 9 verso 9 y también en los salmos en los salmos también y en Isaías todo lo que Dios ha hecho está basado en la palabra profética por lo tanto la historia de la humanidad es la historia del cumplimiento de la palabra profética de parte de Dios para la raza humana por eso la Biblia es el libro más importante que tiene la humanidad es el pensamiento divino expresado por el Espíritu de Dios a través de los profetas que le ha enviado a través de la historia de la raza humana y todo lo que Dios ha hecho está haciendo y hará será cumpliendo lo que Él ha prometido ahora esta entrada de Cristo a Jerusalén Él sabía que le iban a rechazar Él sabía lo que vendría después Él sabía que sería crucificado moriría por las ovejas que el Padre le dio para que las buscara y les diera vida eterna podemos pensar en cuál sería la forma de pensar de Jesucristo sabiendo todas las cosas por las cuales Él tenía que pasar y comprendiendo que sus discípulos no entendían en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos que le convenía que tenía que subir a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sería tomado preso juzgado y condenado y crucificado y Pedro le dice no te ocurra tal cosa a ti como piensa cualquier persona que si otra persona le dice mira cuando vayas a tal lugar hay peligro de muerte no vayas allá eso le está diciendo Pedro porque Cristo le está diciendo que va a morir allá y Cristo le dice apártate de mí lo llama hasta Satanás pero era que Satanás no quería que Cristo efectuara el sacrificio de su visión también Cristo dice y como se cumplirán las escrituras Cristo vino para cumplir lo que estaba prometido que el Mesías el Príncipe llevaría a cabo de lo que Cristo hiciera dependía nuestro futuro y gracias a Dios porque Él cumplió lo que estaba escrito de Él y cualquier persona que escuche que le damos gracias a Dios felices por la muerte de Cristo diría pero cómo van a estar contentos felices por la muerte de Cristo porque Él llevó nuestros pecados y así nos redimió y lo otro Cristo resucitó está vivo y está en el cielo sentado en el trono de Dios como Él dijo que el Hijo del Hombre se secretaría a la diestra de Dios en el cielo o sea que no hay sentimientos de tristeza por el hecho de que Cristo haya muerto en la Cruz del Calvario sino de alegría porque estaba muriendo por nosotros pero luego resucitaría glorificado y que está sentado en el trono eso el mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 al 21 donde dice al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono y Él lo había dicho que Él se sentaría con el Padre en el trono por lo tanto estamos felices de que Cristo en su entrada triunfal allí como Rey fuera rechazado si no era rechazado Él estuviera viviendo todavía en su cuerpo físico pero sólo porque todos los demás seres humanos tenían que morir eso es lo que dice en la parábola del grado de trigo si el grado de trigo no cae en tierra y muere Él sólo queda pero si cae en tierra y muere mucho fruto lleva muchos hijos ellas de Dios porque el día de Pentecostés nacía la planta de trigo que es su iglesia y a través de su iglesia ha estado llevando a cabo el nuevo nacimiento de millones de seres humanos eso es el grado de trigo reproduciéndose a través de la planta de trigo su iglesia en muchos grados de trigo muchos hijos hijos de Dios ustedes y yo somos granos de trigo y Cristo es la semilla que fue sembrada y por eso si Él es el Hijo de Dios todos los que nacen en la planta de trigo en la planta de trigo la iglesia son hijos e hijas de Dios son las ovejas del Padre que les fueron dadas a Cristo para que las buscara así es que la entrada triunfal de Cristo de Jerusalén tenía un propósito divino el cual fue cumplido y luego Dios se torna a los gentiles de María María de entre los gentiles un pueblo para su nombre por eso los gentiles todas las naciones han tenido la oportunidad por dos mil años de obtener la renunción y vida eterna por el medio de Cristo nuestro Salvador ya Él realizó la obra luego falta que las personas lo acepten como su Salvador ya Él realizó el sacrificio de viviación por nuestros pecados que la salvación Él la realizó allá por eso Él dice y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado tan sencillo como eso o sea que la persona no tiene muchas opciones solamente una de dos o cree para ser salvo y vivir eternamente o no cree para ser condenado y dejar de existir por toda la eternidad tan sencillo que Dios ha hecho el programa de salvación y vida eterna para todas las personas para que el pobre y el rico estén al mismo nivel para que el que estudió y no ha estudiado estén al mismo nivel porque no es por sabiduría humana sino por la fe en Cristo al escuchar la palabra del Evangelio de Cristo que nace de la Tare de Cristo en nuestra alma lo recibimos como nuestro Salvador somos bautizados en agua en su nombre y Cristo nos bautiza con su virgen santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento y así somos colocados en el reino de Dios y por consiguiente hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno el cual está sentado en el trono del Padre y por consiguiente toda la creación está sujeta a Él por eso Él dijo todo poder me ha dado que el cielo y la tierra los arcángeles angeles serpines todas las huestas celestiales están sujetas a Cristo Él es el Rey de los cielos y de la tierra y vean la persona más importante no solamente de la tierra sino del cielo entró a Jerusalén y fue rechazado y fue rechazado pero saben ustedes una cosa que viene un momento importante en el programa divino que ese ciclo divino en el cual Él entró a Jerusalén se va a repetir el mismo Cristo hablando dice en San Mateo capítulo 23 verso 37 al 39 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus bolluelos debajo de sus alas y no quisiste y aquí vuestra habitación y aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y eso es en la segunda venida de Cristo que el pueblo hebreo le va a dar la bienvenida pero el pueblo hebreo por cuanto no se dio cuenta que aquella era la venida del Mesías que ellos estaban esperando la segunda venida de Cristo para los judíos será aparentemente la primera venida porque ellos no reconocieron la primera venida de Cristo pero la van a reconocer y la venida de Cristo su segunda venida la iglesia del Señor Jesucristo la está esperando y la venida de Cristo será como león de la tribu de Udán como rey de reyes y Señor y Señor de señores viniendo por su iglesia y a su iglesia y cuando los judíos lo vean a él viniendo por su iglesia dirán este es el que nosotros estamos esperando o sea que la venida del Señor a varios días posterior será a la iglesia del Señor Jesucristo vendrá con los muertos creyentes en él para resucitarlos en cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad y para transformar a todos los creyentes en Cristo que estarán viviendo en este tiempo final y entonces obtendremos así la igualdad la juventud eterna porque Cristo es la fuente de la juventud la fuente de la vida eterna él es el árbol de la vida Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo representa de 18 a 21 años que es la flor de la juventud así van a estar a todos los creyentes en Cristo que murieron cuando sean resucitados en cuerpos glorificados y los que vivimos cuando seamos transformados estaremos jóvenes representando de 18 a 21 años de edad todo eso es para los creyentes en Cristo todo esto lo recibirán y muchas otras cosas que corresponden a la herencia de los hijos de Dios en los reinos de Dios o sea que hay grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo nuestro salvador mientras estamos en estos cuerpos pasamos por etapas difíciles pero son etapas en las cuales son aprobadas es aprobada nuestra fe y son etapas en donde nos agarramos más de Cristo nuestro salvador así como Jacob cuando estuvo en una etapa difícil que tenía que encontrar con su hermano Esaú se agarró bien del ángel de Dios del ángel del pacto que le apareció ¿saben que ese ángel del pacto era Jesucristo en su cuerpo angelical? Cristo en su cuerpo angelical es el ángel del pacto que le apareció Jacob que le aparecía Abraham que le apareció a Moisés y que le aparecían los diferentes profetas por eso es que Cristo decía antes que abrumpuese yo soy como era antes de Abraham era el ángel del pacto por eso la promesa de la venida del Señor a la tierra en Malaquías capítulo 3 es la venida del ángel del pacto a Israel para lo cual envió un mensajero precursor que le preparara el camino el cual fue Juan el Bautista Jesús Jesucristo es la persona más importante más grande de los cielos y de la tierra es el rey de los cielos y de la tierra por lo tanto cuando recibimos a Cristo como salvador y luego cuando ya estamos en el cuerpo místico de Cristo le servimos con toda nuestra alma sabiendo que Él es el rey de los cielos y de la tierra y el rey de nuestra alma de nuestro corazón y el trono de Cristo en la actualidad en la tierra donde está acá en el corazón en el alma de cada creyente en Cristo y luego el reino milenial también estará en medio del pueblo hebreo en el trono de David que es el trono terrenal de Dios y el reino terrenal de Dios es del reino de David por lo tanto la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén estaba escrita en las profecías bíblicas y la segunda venida de Cristo también está escrita en la Biblia y hay más escrituras que hablan de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo y es la iglesia del Señor Jesucristo la cual está esperando la segunda venida de Cristo y los judíos están esperando la venida del Mesías también recuerden que Cristo el Mesías el ungido es lo mismo el Cristo significa el ungido con el Espíritu de Dios el Señor el ungido el Cristo el Mesías dos pueblos están esperando la venida del Mesías Israel y recuerden que el que bendiga a Israel será bendito el que lo maldiga será maldito tan sencillo como eso y no es un asunto para razonarlo Dios ya lo dijo y así es y quien se levanta contra el pueblo hebreo y el que se levanta contra el pueblo hebreo aunque diga que tiene razones para hacerlo tiene su maldición asegurada no importa quien sea y el que lo bendiga tiene su bendición asegurada y por cuanto San Pablo dice que todos los creyentes en Cristo son hijos de Abraham los que bendigan a la iglesia del Señor Jesucristo serán benditos los que ayuden a la iglesia del Señor Jesucristo serán benditos los que maldigan a la iglesia del Señor Jesucristo los que obren contra la iglesia del Señor Jesucristo serán malditos tan sencillos como eso por eso dice que le sería mejor a cualquiera que se levante contra uno de estos pequeñitos que se amarre una piedra de molino y se tire al mar así es la situación delante de Dios para los que se colocan en contra del pueblo hebreo del Israel literal y de la iglesia del Señor Jesucristo que es Israel celestial o espiritual y también la condición para los que se levantan en contra del Israel literal o del Israel espiritual es de juicio de maldición es importante conocer las bendiciones que fueron habladas en el monte Jericín allá cuando el pueblo hebreo entró a la tierra prometida en el tiempo de Josué y las maldiciones que fueron habladas en el monte Val porque esas son las bendiciones que son dadas al Israel terrenal y al Israel celestial y también las maldiciones que fueron habladas en el monte Val son las que vienen sobre los que se levantan a la iglesia o en contra de la iglesia del Señor Jesucristo tan sencillo como eso y si quieren tener un ejemplo miren lo que le pasó a Egipto en el tiempo de Moisés las plagas vinieron sobre el pueblo egipcio con Dios no se juega y a Dios nadie lo puede convencer de que haga de otra forma quien le enseñó a Dios quien fue su consejero nadie ahora él es nuestro consejero él es el que nos enseña por medio de su espíritu a través de sus diferentes profetas que han enviado de etapa en etapa y aquí tenemos las enseñanzas de Dios el pensamiento de Dios expresado en letra por eso la Biblia es el libro más importante es el libro de Dios que contiene el pensamiento divino Jesús entrando a Jerusalén ya vimos que hay una promesa de que se volverá a cumplir esa promesa se cumplirá viniendo a su iglesia en el día postrero y luego Israel lo verá y dirá este es el que nosotros estamos esperando y dirán bendito el que viene en el nombre del Señor así será porque así está escrito y eso será nuevamente Jesús entrando a Jerusalén como está escrito recuerden que la iglesia del Señor de Cristo es también representada en Jerusalén por eso es llamada también Jerusalén la celestial y también el monte de Sion la entrada triunfal a Jerusalén celestial en el día posterior será para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos por eso tenemos que estar con nuestras vidas bien arregladas y bien agarradas de Cristo nuestro Salvador esperando nuestra redención física que será la glorificación la transformación de nuestros cuerpos en donde obtendremos la inmortalidad obtendremos la juventud eterna y obtendremos la herencia celestial y eternal que nos corresponde como herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Salvador cuando Cristo completa su iglesia cambiará de cordero a león de subosacerdote a rey y a juez por lo tanto es importante que aprovechen el tiempo en que estamos viviendo antes que Cristo salga del trono de intercesión porque después no habrá oportunidad de salvación por lo tanto si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como salvador lo puede hacer en estos momentos para decirle a Cristo haz tu entrada triunfal acá en mi corazón será un triunfo para Cristo entrar al alma al corazón de cada persona por lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted los que están aquí presentes y también los que están en otras naciones pueden venir a su vida de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador recuerden que lo más importante es la vida eterna si esta vida terrenal es tan importante cuanto más la vida eterna esta vida terrenal aunque tiene muchas dificultades la amamos y le damos gracias a Dios por esta vida terrenal que nos ha dado esta vida que nos ha dado es para que nosotros hagamos contacto con Cristo y obtengamos la vida eterna que Él es el único que puede otorgarle al ser humano porque Él es el que tiene la exclusividad de la vida eterna no hay otra persona que pueda dar la vida eterna a los demás seres humanos solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo pueden continuar viniendo los días de Cristo los que están presentes y los que están en otras naciones recuerden que la oportunidad de recibir a Cristo es la oportunidad única que tenemos mientras vivimos en la tierra para confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo nuestro Salvador para así vivir eternamente con Él en tu reino recuerden que el reino terrenal va a ser quitado y va a ser establecido en la tierra el reino de Cristo el reino del Mesías que se manda también el reino de David que será restaurado San Juan capítulo 5 verso 21 dice por ahí como el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida y Él quiere darle vida a todos ustedes vida eterna recuerden que estamos viviendo en un mundo que perdió la vida eterna en el tiempo de Adán y Eva y cuando recibimos a Cristo somos bautizados en agua en su nombre y Él nos da su espíritu eso es una resurrección espiritual por eso en Efesios capítulo 4 verso 14 y 15 dice San Pablo levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Él nos dará que vida vida eterna es una resurrección más importante que la resurrección física que pueda sucederle a una persona porque una resurrección física luego la persona vuelve a morir pero la resurrección espiritual es una resurrección a vida eterna en las demás ciudades y demás países pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo nuestro Salvador para que Cristo les dé vida eterna cuando recibimos a Cristo la angustia existencial se va ¿por qué? porque la angustia existencial es a causa de que la persona no sabe de dónde vino no sabe por qué está aquí en la tierra y no sabe dónde va cuando muera físicamente pero el creyente en Cristo sabe que ha venido del reino de Dios ha venido porque sigue antes de Dios y está aquí con un propósito de obtener la redención por vida de Cristo y así obtener la vida eterna y si muere físicamente sabe que va al paraíso y que en la vida de Cristo vendrá con Cristo y será resucitado en un cuerpo glorificado y eterno y joven para toda la eternidad y si continuamos viviendo aquí hasta que se cumpla la segunda vida de Cristo sabemos que seremos transformados y entonces seremos jóvenes representando de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad esas son promesas que están escritas en la palabra del Señor por eso nuestra fe y esperanza está en Cristo y su palabra así es como Dios estará en nuestro tiempo como hizo en tiempos pasados cumpliendo lo que estaba prometido para aquellos tiempos para nuestro tiempo Él estará cumpliendo lo que Él ha prometido para el día postrero para el día final para el tiempo final para ese tiempo es que hay más bendiciones para los creyentes en Cristo nuestro Salvador para mí y para quien más para cada uno de ustedes también recuerden que lo más importante es en la vida lo más importante es la vida la vida eterna es lo más importante que hay para los seres humanos y solamente la podemos obtener por medio de Cristo nuestro Salvador el cual tiene la exclusividad de la vida eterna de eso fue que le cité de 1 de Juan capítulo 5 versos 10 al 13 la buena noticia es que tenemos vida eterna por medio de Cristo nuestro Salvador ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo para las cuales vamos a estar puestos en pie los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo nuestro Salvador recuerden que Cristo dijo dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis porque de los tales es el reino de los cielos con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados Padre nuestro que estás en los cielos vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador recibeles en tu reino te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo Amén y ahora repita conmigo esta oración los que están viniendo a las vidas de Cristo nuestro Salvador Señor Jesucristo escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón creo en ti con toda mi alma creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de equivocación por nuestros pecados reconozco que soy pecador y necesito un Redentor un Salvador reconozco Señor que te necesito doy testimonio de tu fe en mí y de mi fe en ti te ruego perdonas mis pecados y con tu sangre me limpias de tu pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento quiero nacer en tu reino quiero vivir eternamente contigo Señor en tu reino sálvame Señor haz una realidad la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario hazla una realidad en mí te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso Señor Jesucristo Amén y Amén ahora los que han venido los vi de Cristo preguntarán ¿cuándo me pueden bautizar? porque Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado recordamos el día de Pentecostés cuando fueron bautizados con Espíritu Santo y Fuego 120 creyentes en Cristo y luego San Pedro predicó y preguntaron los que escucharon que eran como tres mil personas ¿qué haríamos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y desde ese día Cristo empezó también a bautizar con Espíritu Santo y Fuego a todos los que lo recibían como su único y suficiente Salvador y así ha sido a través de la historia del cristianismo a través de la historia del Evangelio y todavía sigue haciéndose en la misma forma todos los que reciben a Cristo como Salvador luego son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo se encarga luego de bautizarlo con Espíritu Santo y Fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento y así nace en el Reino de Dios nace de nuevo recuerden que no hay forma de entrar al Reino de Dios y no nace de nuevo como dijo Cristo Nicodemo en el capítulo 3 verso 1 de San Juan versos 1 al 6 y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no nazca del lago y del Espíritu no puede entrar al Reino de Dios nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo así es como se nace en el Reino de Dios así es como se entra al Reino de Dios por lo tanto bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nos continuarás viendo por toda la eternidad en el Reino glorioso de Jesucristo nuestro Salvador ustedes le han dado la bienvenida a Cristo Cristo entrando al corazón al alma de cada uno de ustedes para reinar en su corazón en su vida y dirigirlo siempre en el camino de Dios dejo con ustedes al reverendo Alejandro Zaharia para que les indique qué hacer y cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor su Cristo nuestro Salvador continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador damos gracias a Dios por este maravilloso mensaje tenemos vestieres para caballeros vestieres para damas por favor las personas pueden pasar de inmediato a este costado izquierdo tenemos tenemos los vestieres con las ropas bautismales para que ustedes cambien sus ropas se coloquen sus ropas bautismales y puedan dar este paso tan maravilloso y tan importante de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hay suficientes ropas bautismales para damas y para caballeros así que nada impide que ustedes puedan hoy ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo los hermanos podemos permanecer en el lugar vamos a estar sentados alabando al Señor dándole gracias por este mensaje tan maravilloso por esta palabra de vida eterna y vamos a estar cantando alabando al Señor y orando también por todas estas personas que han recibido al Señor Jesucristo en el día de hoy como su único y suficiente Salvador que van a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor les dé una bendición completa dándoles el don del Espíritu Santo vamos a dejar al licenciado Martín Franco para que nos dirigen las alabanzas y así el ambiente esté apropiado para este momento sin ti no puedo vivir necesito tus fuerzas para seguir dame valor Señor Jesús para estar delante de ti tú tu restes la esperanza es un amigo de mi alma y guardando tu me acompañas dame más sabiduría quiero ver tu rostro cada día sabiduría dame mal entendimiento para ser tu bendición para ser tu dame más sabiduría sabiduría quiero ver tu rostro cada día dame más entendimiento para ser tu bendición para ser hostielo Gracias por ver el video 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 te pedimos también por el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico que tú bendigas todo ese trabajo, bendigas allá a los hermanos y les proveas de manera abundante todo lo que necesiten para que esa obra pronto esté concluida ahora Señor, nos vamos felices también pidiéndote por todas aquellas personas que en este día te han recibido a ti Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador te pedimos que tú los guíes a partir de este día que los enseñes con tu palabra, los guíes en su caminar por esta tierra y que les des una bendición completa dándoles el bautismo del Espíritu Santo ahora Señor, llévanos con bien en nuestros hogares guárdanos de todo mal, de todo peligro y que tu presencia vaya siempre con nosotros Señor te lo agradecemos todo con todo nuestro corazón y te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo Amén y Amén que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente aplausos 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 aplausos